Bueno, pues, hora de emerger a la superficie el personaje se ha quedado con este nivel, pero todavía falta subir bastante No obstante, con los dragones se subirá la cosa bastante más rápido Pero, bueno, me queda sorprendido porque por lo visto estabais casi más interesados en el recorrido este que no... En el alboses Bueno, eso lo tengo pensado hacer una especie de montaje, no os voy a decir nada Quiero que sea una sorpresa Pero, bueno, espero que lo disfrutéis, vaya Viene el titanita verde que no tengo por qué rechazar ¡Pum! Murió Vale Aquí el peor enemigo del juego son las caídas de frames, tío Eso... Eso no hay cosa que lo supere, tío Es horrible De hecho, es de los pocos juegos de los que creo que me compraría la remasterización Sobre todo porque imagino que, bueno, si lo sacaran remasterizado la gente se animaría a volverlo a jugar y bla 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 Se reavivaría la comunidad, vaya Al menos eso creo yo Y por otra parte, los que, bueno, no tuvieron la generación pasada y tienen, por ejemplo, Play 4 y la 1 Pues, mejor, ¿no? Pero bueno, siempre... Es una lástima pensar que se podía haber optimizado bien de un principio y no... No lo hicieron, no sé por qué, la verdad ¡Helo ahí! Por cierto, aquí hay un invasor Se me olvidaba totalmente Que da 8.000 almas y unas cuantas humanidades, así que... Ahora es el momento A ver, Backstab ¡Ah! Me confié No obstante, con este poderío tampoco es que hiciese mucha falta el tema del Backstab, la verdad ¡Oh, y los mosquitos! 9.000 almas Bien Nunca vienen mal El cuchillo de carnicero es un arma que no está mal para fuerza, la verdad A mí me sorprendió muy gratamente A ver, he preferido matar al invasor ahora que no con la labarda como la tenía más uno Porque ahí sí que puede ser que me hubiese dado caña a Yami Independientemente de que le hubiese hecho el Backstab y, bueno Habría sido algo más costosa Sin embargo, creo que... No, no la cogí finalmente, ¿no? ¿Qué va? ¿Para qué? Si hubiese tenido la resina de pino dorada, a lo mejor hubiese tenido una oportunidad, no sé Bueno Como se suele decir cuando quemas una escuadra de la adversidad, lo he hecho Hecho esta Que, por cierto, a mí me parece una mecánica buenísima De hecho, es de las cosas buenas Que me parece muy triste Que tenía dar soldos y que no hayan puesto en el 3, la verdad Las vasijas del alma las han cambiado por otra cosa Por el pacto de Rosaria Aquí no es El pacto de Rosaria y tal Que bueno, sí Lo suple, pero no es lo mismo Vale Y no, no, no voy a matar al dragón ese ahora, ¿eh? Me falta un potenciador de daño para eso El anillo de piedra lágrima roja No lo mataría a esa velocidad ni de coña Quiero decir, como lo hice en el próximamente Que cayó de una hostia y media Bueno, una muy buena hostia y media Así que de momento se va a quedar ahí dormitando Yo sigo mi camino al Valle de los Dragones A ver si el dragón interesa matarlo porque suelta una escama Igual que la hidra de la cuenca tenebrosa Sin embargo, la hidra del lago de cenizas suelta 2 Pero es bastante más jodida que la de la cuenca tenebrosa Tenedlo en cuenta porque Igual que ya he comentado en varias ocasiones Que... Oh yeah Hacerse las... Hubble también lo podría matar Hacerse las catacumbas al revés No sé si alguno de vosotros lo ha hecho Es un horror Pero es que el gran hueco Hacerlo al revés también es un dolor de huevos Muy grande además Sí, voy a matar a Hubble Así consigo su anillo Unas pocas almas En fin Todo fantástico A ver Ups Solo dos golpes puedo pegar con esto Mal asunto Ahora lo probaré mejor Uno Dos No, no Se ve que va por el rebote contra la pared Vale, bien, perfecto Me parece todo genial A ver, subirme a nivel Más fuerza Queremos que esto pegue más Vale Esposa por Hubble y su anillo Hombre Seguramente si me pega una buena hostia Me... Me reventará de un golpe Pienso yo Pero bueno Es un riesgo que hay que correr El precio a pagar Bueno, es un viaje a la hoguera Otra vez vuelta aquí Y la recompensa es algo más grande Es el anillo para poder ponerte una armadura completa Porque aquí las armaduras sí que sirven Bien, amigos ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! Te ha dolido, ¿eh, amigo? ¡Uah! Y ese también Me ha dolido a mí Estus A ver, un saltito ¡Uy! ¡Uy! Y murió Tres mil almas No están mal La hidra luego La hidra luego A por los dragones Veamos A ver, no es que tenga una armadura especialmente poderosa Vale, voy a hacer el primer intento de rondas de farmeo Esto yo lo hago así ¿Vale? Poder interior Espadón del caballero negro Y... Lo expliqué más o menos en la guía de farmeo de escamas de dragón ¿Vale? No obstante El arma era diferente El personaje también Así que... Vamos a ver Sigo sin encontrarme de subir El puñetero estos, ¿eh? Vale, vamos a ver Uno Dos Y tres Sí, perfecto Yo debería tomarme... Una de estas más Vale, bien A partir de ahí El objeto obtenido no... El descubrimiento de objetos no sube ya, ¿eh? Tenedlo en cuenta Uno Dos Y tres Fantástico Ahora sí coge la humanidad Un estus antes de llegar al puente Un estus antes de llegar al puente Estos tres más o menos se portan bien Loquillos ¿Qué hacéis? Vale Y el rollete En cuanto subáis... Bueno, aquí tengo esto que me interesa muchísimo Vale Descender Subimos Estus Da igual la barra de vida que tengáis, ¿eh? ¡Vanzáis! ¿Vamos a dos? ¿No? ¿Ni uno? Pues Vale Otro más Acá que vamos a saltar una, claro Bueno El primer run Han salido A pedir de boca Salvo por el hecho de que no me han soltado ninguna escama, ¿no? Pero Dos Fijaos que no cumplo todavía los requisitos de fuerza del arma La puedo equipar Y aún así pega mogollón Cosa que si hubiese cogido la alabarda de caballero negro O el ultraspadón de caballero negro No lo podría hacer Nada Están hoy en plan rácano A ver Esto hay veces que pasa Tened en cuenta que no tengo el anillo de farmeo Entonces a veces pego un par de viajes de... Bueno, de vacío tampoco Son 6.000 almas No es... Ninguna minucia, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Esta vez Bueno El sarro Si por algún caso El segundo ataque lo falláis O se echa a volar Seguid Pasad de él Acabará suicidándose Él solo Mierda Mierda Esto tiene un teaming muy preciso Si te distraes La cagas así Y ahora lo peor ¿Sabéis qué es? Que tengo las humanidades ahí perdidas Entonces lo que suelo hacer en estos casos Es pasar del otro dragón Es decir, matar a los imprescindibles Y coger Las humanidades Porque si las pierdo es una putada enorme Me tocaría ir a farmear humanidades a las ratas Y no estoy por la labor Hombre, está cerca Este no suele ser problemático Te digo, el jodido es el del puente Ese Así que lo máximo pegado a la derecha Cuando saca el rayo por la boca Quiebro y Uno Dos Y tres Fantástico Vale, vamos a ver Izquierda Derecha Izquierda Derecha Otra vez Vale ¿Cómo mierda me ha dado eso ahí, tío? Hostia, que me mata el poder interior No llego, eh Uy Tachán Repetir esto Hasta que tengamos ¿Cuántos tengo ya? Dos Vale, tengo controlado que aquí arriba Me falta la del dragón aquel Putrefacto ese De los cojones La de la hidra Y en el lago de cenizas Hay cinco Si contáis La de la hidra Repito Matar a la hidra Es A la de la cuenca tenebrosa No, que es la que voy a matar ahora La del lago de cenizas es jodida Bastante más que esta Allí hay una hoguera Pero claro, si sentáis en la hoguera Es lo que intentaba decir Que se me ha pasado totalmente por alto Si os sentáis en la hoguera Vais a tener que patear otra vez Todo hacia arriba Y Francamente Es mucho peor que bajar Vale, pues aquí primero los golems Evidentemente A los pies de la hidra Hay una armadura mejor que la que tengo A ver, con un poco de suerte La hidra matará A alguno de ellos Más mala que que no cuente con ello Ah, mira, si ha matado a uno Vale, yo lo único que quería Era tenerlos aquí todos cerquita Ahora Muy bien Estos gils sueltan trozos de titanita azul Os puede interesar a los magos Id lo más pegados al agua Y nos tocará esa mierda Vale, vamos a ver Cerca del cadáver Espero que no me toque Vale, una Otra La del lago de ceniza No la matáis así niña Todavía la he enganchado Que bueno, tío Vale Ya hay discregación de cabezas O sea que ¿Cuántas quedan? ¡Ay! ¡Qué cerca, tío! Pero es que está el borde ahí Y me puedo caer muy fácilmente ¡Uy! ¡Qué poquito ha faltado! ¿Qué estás haciendo? Mira la cabeza, tío Está como... ¡Adiós! Vale Las fijas más o menos las tengo ya contadas A ver En total Necesitaríais farmear de los dragones Si matáis a la hidra del lago Son cinco de ahí Esta Esta sería la sexta El dragón putrefacto La Séptima Y la que he cogido del cofre De la ciudad incestada ¿Vale? En total 8 camas Bueno, pues necesitaríais farmear 22 Al golem lo gato Porque Anochecer de Olacil Tiene un Un hechizo muy útil Que es el de Cuerpo oculto Y que Solamente pide 14 de magia No obstante No se lo voy a comprar ahora Tío, ¿quieres avanzar un poco más? Por favor Gracias No me digas que no le he pegado, tío Ahora Casi le digo que no Eh, tengo el hechizo El milagro Regresar Vale Hidratar Esto Bien Pues ahora En el supuesto de que tuviésemos las escamas Lo que voy a hacer es el Descenso al lago de cenizas Tengo la vida muy baja, eh No obstante Esto me interesa más Bueno Evidentemente Si farmeáis las 22 escamas restantes Arriesgando O sea Yo casi que Si no lo tenéis muy claro Intentaría farmear Dos escamas más aquí Pasaría de la puñetera hidra, eh Lo doy como consejo personal Eh Al que sí que voy a intentar darle el viaje Es al cabrón de Del dragón putrefacto Porque además me viene de paso Voy a probar Matar al primer dragón sin el poder interior A ver qué tal Seguramente la sorpresa será Enorme He esquivado eso Porque sabía que me lo iba a hacer el cabrón Uy Paso de ti Paso de ti Esto fuera Perdón, primero Además este anillo es muy útil Para bajar la vida Fuera fat roll ¿Todavía hay fat roll? Vale Ahora ya no No sé si me va a salir igual de bien que el otro día Porque el otro día tenía A ver 30 puntos de fuerza Y eso Puede parecer una tontería Un poquito de paciencia Espero no fallar Porque además si fallo Fijaos como tengo la vida A ver Siempre puedo Alejarme Y repetir el salto otra vez Y bla 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 Vaya mierda tío 1300 puntos solamente ¿Quién estás container? El potaje ese No es que haga mucho daño Pero hace un look Bastante asqueroso ¿Qué vas a hacer, marrano? ¿Qué vas a hacer, marrano? ¡Aaah! ¡Cómo odio eso, eh! ¡No! Tío ¿Os habéis fijado Qué poquita vida le quedaba? Bueno, pues eso No sé por qué le he hecho tan poco daño Francamente En fin Bueno, una cosa Si os queréis ahorrar Todo esto que acabo de hacer yo Porque ahora mismo Ya no puedo Repetir la hazaña Con una ballesta ligera A más 5 Y unos cuantos pernos pesados Os ponéis el anillo De piedra lágrima roja Y vamos Con paciencia desde arriba Ni os toca Nada Voy a recuperar las humanidades y las almas Y descenso al gran hueco Bueno, tenía pasado menos claro que no lo iba a hacer Me falta nivel para hacer eso A ver, es que no tengo aquí ahora Ni ballesta ni ostras Pero vamos Que desde aquí lo marcáis A ver Por ejemplo Un objeto arrojadizo Repetir, repetir Hace que muera Manera segura y fácil De matar a este gilipollas Es que de verdad Que odio ese stunlock A ver si con la armadura Uy Uy Madre mía No Sigue viendo esa mierda Stunlock ¿Veis? Es que es odioso Bueno Esto parece que también funciona ¿No? Cambiáis de mano Hostia, lo que ha hecho ahora, tío Y frame sal rascatea No le di Madre mía Cómo me estoy escapando, tío Voy a morir otra vez Pero eso es lo que os gusta, ¿no? A ver, ¿sabéis por qué me he quedado corto en el salto? Porque tengo que activar los 60 frames Y cuando activáis los 60 frames Las animaciones de desasalto Son mucho más cortas En el vídeo Las desactivé A propósito Porque sabía que eso iba a pasar Ya no le queda mucho, ¿no? Este tío Murió Bueno, pues es otra manera, ¿no? Pero La otra quedaba más espectacular Vale No, esta armadura Para el veneno y tal No Esta es mejor Y el escudo de emblema de hierba Debería avivar la hoguera de abajo Porque Es más importante de lo que parece Quiero decir Bajar con 5 estos Al gran hueco Y los tenía que haber subido Más uno, tío Es que Es que Desastre Puede ser un suicidio, ¿eh? Lo digo en serio Uy Qué cerquita es todo eso Alguien se ha matado Ahí Vale Pues Lo he dicho Hostia Hostia, es que lo tenía que haber hecho antes Cuando me he vuelto humano Es que A veces no No pienso las cosas en su momento Y eso, pues Bueno Te cuesta una humanidad más Subimos de nivel otra vez Que soy un punto de la vida Bueno, como nota curiosa Lo que pasa es que no lo grabé Aquí un loco me invocó Cuando yo tenía un nivel Parecido a esto 32 Algo así Y cuál fue mi sorpresa Yo iba con el gran garrote No tenía El espadón de caballero negro Ahí fue cuando me di cuenta que Bueno, pensé que a lo mejor No era Lo suficientemente potente Lo tenía más 5 Porque no tenía ningún asco Bueno Bueno, el caso es que Me invocó un loco Contra Quilag Y dije, bueno Manera facilísima De De conseguir armas ¿No? Bueno, pues Empiezo a darle caña a Quilag Y digo Joder, tío Yo sabía que Le iba a hacer poco daño Pero Tampoco Y Total Que cuando le quedaba Un golpe o dos Me mató Me pareció muy raro Porque Le hacía muy poquito daño Bueno El caso es que El mismo tío Me volvió a invocar A pesar de que Yo estoy seguro De que Él Mató Terminó por matar a Quilag Porque Durante el combate Me di cuenta de que Él no hacía Una mierda Se limitaba a observar ¿El por qué? Pues porque seguramente Estaría grabando algo ¿Y el qué? Pues imagino que eso era Un new game más No sé cuántos Porque a Quilag Cuando la mata Solo en New game normal Eso siempre pasa No sé por qué 400 almas clavadas En new game normal Quilag da 20.000 almas Si tú eres el host Si eres el invocado Son 10.000 Bueno pues el caso Es que el segundo intento Matamos a Quilag Matamos Maté Porque el otro Se limitaba a mirar Y me soltó 36.000 almas Con lo cual Quiere decir Que son a mínimo New game más Hostia la niña de Cloranti New game más 3 o más 4 Algo así A ver Este anillo es Algo puñetero De conseguir Mierda Gasta un Estus Me va a tocar Avivar esta güera También Ay Bien Y cuidado Con esa caída Tío Cuidado Con estas ramas Son muy resbaladizas Vale Los basiliscos Están ahí Pasando de ellos Esto más o menos El camino Es algo guiado No todo lo que Nos gustaría Quizá Pero Y aconsejo Bajar aquí Con mínimo 5 humanidades Para que no os maldigan Claro Voy a jugar por aquí Esto es de subida Pues habrá que bajar De aquí está La escalerita Otro basilisco Que se suicida Otro que quiere morir Por aquí hay un hueco En el cual te dejas caer Eh loco Esto no Este es el que tiene En la escala Pero hay uno Que hay un cadáver Y te da un Trozo de titanita azul Puede ser ¿Cuál es? Este A ver Esto Creo que era por aquí Exacto Tengo que enseñaros un día El tema de cómo funciona El pacto de Nito Lo digo porque Mucha gente cree Que lo de las tendencias De Demon's Souls Es lo más jodido que hay Y francamente Yo estoy seguro De que si ponéis La dificultad de Dark Souls Al máximo Le puede patear el culo A la dificultad de Dark Souls De Demon's Souls Y con eso me refiero A que os maldigan Eso también se puede conseguir Sin matar a ningún jefe Y Entrar en el pacto de Nito Eso también se puede conseguir Sin matar a ningún jefe De De tutorial Excepto el de tutorial Quiero decir Y bueno Y si queréis Más handicap todavía Pues cogéis el anillo De anochecer Os lo ponéis encima Y además de maldito Tenéis eso Y ya es Vamos Una delicia Eso sí Una soberana estupidez Porque Otro falco de estos tirado En fin Vale Esto es más o menos Intuitivo Estos hijos de perra Pegan y aguantan Lo que no está escrito No va de coña Y si los pequeños Pegan Los grandes No quiero ni contaros Seguramente Me hacen un insta kill De una hostia No, no quiero saber Nada de vosotros Tío Dejadme en paz En serio No os recomiendo Que os metáis aquí A hostias Con esta gente Porque además No sueltan Nada interesante Simplemente Os pueden soltar Os pueden La resina De pino dorada Y ya está Al menos A mi nunca me han tropeado De nada interesante Vale Repito No aconsejo Activar esa hoguera Salvo que tengáis Toda la intención De matar a la hidra Y luego hacer El camino inverso Otro se ha suicidado Vale Las escamas de aquí Una está a la izquierda La otra en el tronco ese Voy a intentar Hacer que la hidra No me cace Hostia Me podía haber puesto El anillo de clorantía Y así tendría Una regeneración De esta mina mejor Pero bueno Ula Fuck You Bueno Al menos Sé que no me va Tanto una hostia Me voy corriendo A la loma Para que no me enganche La hidra esta salta ¿Eh? No os creáis Que se quede ahí quieta Voy a intentar A ver No, 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 no Uf Vale Creo que esto es zona segura No estoy completamente seguro A ver si consigo ser que salte Pues Ja, 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 ja No saltarás No saltarás Hija de puta Tiene ganas Pero no sé si lo va a hacer Pero no sé si lo va a hacer La otra vez Para que saltara No A lo mejor fue pasando de ella A lo mejor Ahí hay unos Niñas ostras Que pueden soltar Titanita centellante Pero bueno No se formeó Que querés Ahora El aquí Mira, 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 mira Ja, 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 ja No me jodas Que ha despertado la almeja, tío Vete a la mierda Esto es un mal negocio Esto es un muy mal negocio La hidra por un lado Y las almejas por el otro Ahí hay una escama Que quiero coger No No lo veo, eh Lo voy a intentar ¡No! Mira que lo sabía, tío ¿Lo ha matado? Pues sí, pero no la que yo quería Hostia, tío No me gusta nada esto, eh ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero... Madre mía ¿Dónde está la hidra, tío? Esto se ha complicado De una manera tan estúpida Y solo por... Por querer enseñar El puto salto Que yo sabía que lo hacía, pero Bueno No sé si salgo de aquí con vida O qué Lo voy a limitar Lo voy a limitar a correr Si puedo No No sé No sé el agro que tiene exactamente la hidra Pero no me voy a parar a averiguarlo ¡Me sigue, tío! Pues no me gusta nada ¡Madre mía! Estoy conteniendo la respiración Que no os podéis hacer una idea Algo estúpido por otra parte, pero Creo que ya pasó Esta hoguera tampoco Me voy a sentar en ella Quiero utilizar el hechizo Y volver Pero antes No se cabrea, eh Tranquilos Vale Este espadón Con... Esto pesa una tonelada, tío 24 kilos 50 de fuerza de requerimiento Si luego no tiene bonificaciones Sin embargo Bueno, no sé si lo podría hacer Creo que no No Al no cumplir los requisitos No me deja No me permite hacer El ataque especial de dragón A ver, esto parece Es que no sé Cómo darle un ángulo bueno Que se vea bien Pero bueno, parece una piedra Una maldita piedra Vale Pues hecho eso Se le entregarían las 30 camas Recordad Aquí en el lago de cenizas Podéis conseguir como máximo 5 Procurad tener las 25 Restantes Antes de bajar aquí Si no queréis matar a la hidra Porque veis que Eso se hace jodida Pues en ese caso Tenía que ser 27 Que recordemos Una El dragón putrefacto Otra La hidra Y otra En el cofre De La ciudad encestada ¿Vale? Bien Tachán Acabo de ahorrarme Un paseo mortal Por el puto gran hueco Bueno Y hecho esto Pues ya teníamos La forma de dragón Y Listos para padear culos Sin haber matado Ningún jefe Que no sea el del tutorial A ver El del tutorial Con la forma de dragón La única manera de matarlo Es haciendo New game más ¿Vale? Quiero deciros Pasáis el juego Tenéis la forma de dragón Y matáis al del tutorial Antes es Imposible Pero bueno Ya es Ya es Muchísimo El tema de poder conseguir La forma de dragón Antes de matar A ningún jefe Del juego base No se puede hacer Con ningún otro ¿Vale? Y eso es lo que A mi Me hace que vuelva Una y otra vez A este juego Las posibilidades Que hay Eh Sin matar jefes O Únicamente matando Unos pocos Es decir Te abre Muchísimas cosas Cosa que Lamentablemente No se puede decir De Dark Souls 3 A no ser que Con algún milagroso Parche Corrijan eso Pero No creo que sea así Francamente La verdad Me extrañaría muchísimo Se planteó De esa manera Quedaría raro Creo yo Es decir ¿Qué van a hacer? Poner un teleport Que te diga Mira has encontrado Una puerta secreta Y te vamos a hacer viajar Al mundo de O Yo que sé tío No Yo creo que no quedaría bien La estructura aquí está Perfecta Y creo que eso Es el motivo Bueno Si pienso que será ese El motivo de las caídas De frames que hay y tal Que si que seguramente Se podrían haber molestado En optimizarlo mejor Pero Es el precio a pagar Por tenerlo prácticamente No todo Pero casi todo abierto En fin Yo me despido con esto Lo próximo que veáis Relacionado con El tema del camino del dragón Ya digo Va a ser El run No No el run Sino Todos los jefes Lo haré cortado Haré una especie de montaje Espero que os guste Y si dejaré las músicas Bueno No las dejaré Sino que las añadiré Tengo la banda sonora De Dark Souls Y Bueno Yo he comentado varias veces Que a mi en los combates No me gusta Estar pendiente de la música Quiero decir Me distraigo con mucha facilidad Hostia Que guay Como mola la música Pon muerto Me encanta esta fase Muerto Necesito jugar sin música Entonces Yo la añadiré a posteriori Que no se va a notar Vaya En fin Espero que os haya resultado útil Que os haya gustado Y Sé que esta parte ha sido más breve que la otra La otra La verdad es que no tenía intención De hacerla tan rematadamente larga Pero como siempre Acabo por enrollarme O sea que Cuando lleguen los 15.000 suscriptores Pues lo veréis Mientras tanto No Luego más Que no se va a notar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!